Instaladores, el día de hoy vine a darle mantenimiento correctivo a este boiler debido a que el alimentador de aluminio ya se encuentra picado esto porque lo dejaron sin uso un buen rato yo no tengo el avellanador pero mandé a hacer este mismo alimentador en cobre flexible de un cuarto el material y el servicio del avellanado me lo hicieron con mis amigos del surtidor que se me hace una excelente opción si no cuentas con él por no más de 6 pesos te hacen el avellanado como en este caso ahora estoy presentando el alimentador que es en la posición que irá ahora apretaremos las tuercas firmemente con una llave ajustable como en mi caso y recuerda que este tipo de conectores flare no llevan teflón debido a que la conexión es metal con metal y debe quedar de esta manera el siguiente fallo que encontramos en nuestro calentador es este módulo de ignición que ya no está funcionando así que lo vamos a reemplazar por uno de la marca Calorex estos son refacciones originales y las puedes conseguir ya sea en línea o directamente con nuestros amigos del surtidor ahora vamos a colocar la pieza este es para el encendido electrónico y va en este agujero así que vamos a ver su colocación la instalación del módulo de ignición es bastante intuitiva únicamente lo pasamos por el barreno que ya tiene la lámina y le vamos a colocar su contratuerca para sujeción y en la botonera nada más la roscamos en sentido a las manecillas del reloj recuerda que esta botonera lleva una pila AA que es la que se va a encargar de darle el voltaje suficiente al módulo de ignición para que pueda hacer la chispa como pueden escuchar ustedes ahora vamos a ver el cableado el cable original tiene una terminal hembra redonda sin embargo la voy a reemplazar por una hembra Faston debido a que esta es la entrada del nuevo módulo de ignición comenzaré cortando la terminal y a su vez eliminando también el espacio de cable que tiene el forro en mal estado así que vamos a hacer un corte y posterior a ello vamos a pelar una punta de aproximadamente un centímetro de esta manera vamos a colocar la punta del cable en nuestra terminal Faston en este espacio que podemos ver ahí vamos a hacer la prueba si es que nos queda bien si te queda bastante delgado como a mi vas a cortarle al forro otro centímetro para que nos permita doblarlo por la mitad y pueda entrar un poquito más a presión vamos a pelar bien el cable lo vamos a peinar y vamos a doblarlo por la mitad ahora nuevamente vamos a introducir el cableado por la terminal de esta manera ahora vamos a realizar el crimpeo o ponchado con esta parte de las pinzas que tenemos aquí lo vamos a colocar de frente a la ponchadora y dejando este espacio del forro vamos a apretar firmemente para que la muela de la crimpeadora o ponchadora haga su trabajo y nos quede la terminal de esta manera ahora solo verificamos que tenga resistencia y vamos a colocarlo aquí tenemos ya el cable de encendido electrónico con la terminal ponchada y ahora vamos a introducirla en el Faston Macho que tenemos en nuestro módulo de ignición lo vamos a hacer de esta manera firmemente hasta que llegue hasta el fondo ahora vamos a realizar las pruebas apretando el botón y verificando que la flauta haga perfectamente la chispa del encendido electrónico ahora podemos notar que el nuevo módulo de ignición tiene un cable rojo extra con una terminal de ojillo esta simplemente la vamos a aterrizar en la carcasa de nuestro calentador para que tenga una mejor ignición la chispa yo lo estoy aterrizando de este lado ya que el cable y la terminal llegan perfectamente hasta este tornillo y de esta manera no nos estorba para hacer la chispa para el piloto ahora si ya he terminado de armar por completo el calentador recuerda que estos calentadores tienen bastantes tornillos así que te recomiendo que los dejes en un lugar seguro para que no pierdas ninguno ahora es tiempo de hacer las pruebas con el piloto aquí no tengo ayuda de alguien para que pueda grabar esta parte pero lo voy a hacer y voy a verificar que haya prendido perfectamente el piloto como lo pueden ver ustedes ahí lo tengo presionado recuerda que el botón de piloto lo debemos dejar después de que prenda al menos 15 o 20 segundos para que el termopar o el termocople haga perfectamente su función y la electroválvula se mantenga abierta para que permita el flujo del gas una vez que hayamos dejado el botón presionado y el piloto se haya quedado prendido vamos a cambiar la configuración de la perilla superior que se encuentra en modo piloto ahora la vamos a cambiar a abierto esto nos permitirá mover la siguiente perilla a favor de las manecillas de reloj para prender nuestro quemador y hacer las pruebas de fuego ahí podemos ver que ya ha encendido nuestro quemador ahora vamos a regresar la misma perilla en contra de las manecillas de reloj y debe apagar nuestro quemador de esta manera comprobamos que está funcionando correctamente instaladores espero que hayan disfrutado este video tanto como disfruto hacer este tipo de contenido para todos ustedes y que les llegue a la comodidad de su pantalla y no olvides que si tienes alguna duda o pregunta me la puedes dejar en los comentarios y con gusto te estaré respondiendo nos vemos en el próximo video chao instaladores